Hola que tal público televidente, le saludo a su amigo Winston Paulino, gracias por recibirnos una vez más en su hogar lo que es la sección del taller literario Triple Llama en su programa Butaca 3. Todos los martes tenemos un invitado especial lo que es la sección del taller literario Triple Llama de Moca y en el día de hoy tenemos a un intelectual, un escritor, también presidente de la Unión y creadores de la cultura Julio Jalmejulia, productor de programas de televisión y radio también presidente y director de la biblioteca municipal Graviel Morillo se ha destacado en diferentes áreas de lo que es como gestor cultural y deportivo y político con ustedes tenemos aquí a nuestro hermano y amigo Orlando López un placer Orlando tenerte lo que es la sección del taller literario Triple Llama Gracias por invitarme a esta importante sección de este muy buen programa Butaca 3 y en un buen momento como este en que la unión de escritores y creadores de la cultura Julio Jalmejulia producto de sus actividades ha sido reconocida por esta gestión el alcalde Remberto Cruz que nos ha designado para que estemos al frente de la dirección de la biblioteca municipal Gabriel Morillo encargado de cultura del ayuntamiento para contribuir a que nuestra juventud, nuestra población institución, pues a través de actividades y también de la estimulación a la lectura y a buscar nuestras raíces culturales, entendernos por cultura, todo lo que el hombre hace nosotros contribuir desde ahí entonces a la marca ciudad que es sumamente importante Mi primera pregunta, ¿cómo inicia Orlando López su estudio académico e intelectual? Yo, como todos los jóvenes de nuestro pueblo, fui al Liceo Domingo Faustino Salmiento Primero empecé, mi alfabetizadora fue Aurora Tavares Beliar, la seño de quien me siento muy orgulloso de haber pasado por sus manos, por fundador de ambos colegios que ella creó aquí en Moca Luego ya pues las inquietudes revolucionarias me llevaron a la escuela pública Le dije a mi mamá apenas cuando tenía 10 años que yo quería salir del colegio e irme a la escuela pública y fui a la escuela Juan Grisó Tomo Estrella, de ahí al Liceo Domingo Faustino Salmiento, que eso llamamos toda nuestra actividad ya política, cultural en el liceo a partir de los años 1975 formamos el grupo de poesía Clamor del Hombre y el grupo músico vocal Flor de Lucha, que en esa época era difícil pues cantar y declamar en contra de los 12 años de Joaquín Balaguer y llevándole a la juventud pues ese aliento de libertad y de democracia que nosotros aspirábamos como jóvenes pero antes también en la primaria pues tuve la oportunidad de escribir una dirigir en la escuela Juan Grisó Tomo Estrella pues una obra teatral también, es decir que desde muy temprana edad hemos estado ligados a la cultura y como escenario municipal por supuesto, la cancha municipal donde nosotros también realizamos actividades deportivas y culturales en toda esa etapa tan importante que es la adolescencia, la juventud fuimos a la universidad, a UTSA, ya en los años 81 estudiar economía a Santiago en ese entonces y logramos pues hacer 6 ciclos de economía, grado más que técnico porque yo era político y no decía que tenía que saber de economía y entonces seguí estudiando, dejé la economía, comencé a estudiar trabajo social porque ese fue mi gran deseo de hacerme sociólogo, pero pues no irme para la capital, para la UTSA entonces se inició la carrera de trabajo social y comencé, pero ya cuando iba por 4 ciclos cerraron la carrera, entonces tuve que ponerme a estudiar Derecho pero el Derecho para simple conocimiento y como ya cuando iba a dar el Civil 1 pues abandoné la carrera de Derecho y estudié definitivamente la carrera de Mercadeo que la terminé en OIM, no hice el monográfico, siempre dije que yo iba a la universidad a buscar conocimientos no a buscar títulos y por eso no hice el monográfico ni en Economía ni en Mercadeo si terminé todas mis materias, pero mi firme intención, un concepto medio comunista que nosotros cuando estábamos en el movimiento popular dominicano pues decíamos que el academicismo no era importante, sino la labor intelectual y ya todavía a los 46 años yo estaba estudiando en la universidad pero quizá que empezáramos por ahí, porque esto puede ser una lección para otra juventud porque uno tiene que saber escoger la carrera, o sea, hay muchos jóvenes que cuando van a la universidad toman una carrera y tal vez esa no es la más adecuada yo me di cuenta en la carrera de Mercadeo que cada vez, y en la del trabajo social cada vez que daba una materia, sacaba mejor nota, me gustaba más entonces una de esas dos carreras debieron ser las que yo debí empezar en la universidad sin embargo, por un simple razonamiento de que los políticos tenemos que saber de economía porque vamos al gobierno a transformar la sociedad yo me puse a estudiar economía claro que me sirvió de mucho porque tengo una base económica y puedo comprender la situación económica del país y del mundo pero es una lección para otros jóvenes que debemos saber escoger nuestra carrera cuando vamos a iniciar en la universidad ¿Cuál fue tu experiencia como gestor cultural, deportivo y político? mira, yo empecé en la cancha fui el mejor vacabolista, el mejor acertador, el mejor rebotero en el primer torneo de baloncesto organizado en nuestro municipio que lo organizó el profesor Freddy Alonso en homenaje postum al padre Juan Miguel Vicente que había fallecido meses antes, en el año 1974 estábamos en el liceo y eso fue una fiesta deportiva yo recuerdo que después de ahí es que nace el Club San Sebastián después de ese torneo que ellos participaron entonces de ahí hasta la fecha pues vemos un Club San Sebastián muy activo en lo que es el torneo superior de baloncesto siempre recuerdo a Dionis que fue un buen jugador de baloncesto en ese torneo y a eso que ustedes ven bailando ahí en el torneo superior a Papingo La Salsa que él fue el mejor acertador y el mejor rebotero en ese torneo en el aspecto juvenil y nosotros pues en Day Junior Day Junior era juvenil en esa época y en la otra categoría pues como les dicen ahora el profesional y Papingo fue también el mejor acertador y el mejor rebotero en que la cancha pues ganó ese torneo y nosotros como Club 2 de Mayo que yo participé en ese club ganamos el primer lugar ya como gestor cultural pues todo el mundo conoce que yo fui presidente fundador de la Sociedad Cultural y Deportiva La Cancha en los años 1977 porque esa cancha pasaba por diferentes fases o etapas hubo un momento en que la cancha prácticamente la tenían en sus manos ya los herederos de ese entorno y nosotros pues por nuestra jerarquía política en el Partido Revolucionario Dominicano en el 78 le explicamos a don Antonio Guzmán que era presidente y a nuestras autoridades de entonces que nosotros nos podíamos permitir que eso que era una reliquia deportiva la cancha pues viniera a ser ocupada ya por los herederos de esos terrenos y Antonio Guzmán nos dio garantía y también el secretario de Deportes Jesús de la Rosa en ese entonces entonces nosotros hicimos un gran trabajo junto a otros jóvenes del barrio como Carlos Pérez como Salomorillo Papi Morillo todos los muchachos que estábamos en el liceo y en la universidad pues formamos la Sociedad de Cultura Deportiva de la Cancha y no permitimos que los herederos se apoderaran de los terrenos de la cancha ya duramos ahí hasta el 79 o el 80 y le dijimos a Francisco Javier Gómez a Bielo que era uno de los mentores principales de la cancha en el aspecto deportivo pues yo tengo mucho compromiso político encarga de todo esto y hasta la fecha pues simplemente soy canchero disfruto los juegos pero ahora vamos a retomar y vamos a convocar unos 70 profesionales que hay entre varios de la José Manuel Rodríguez y la Colón vamos a iniciar una labor para techar la cancha todos los últimos años ya de vida de nosotros ya yo en el caso mío tengo 55 años de edad y todos los que nos formamos en esa generación andamos por esa edad aquí de Almonte que es economista y abogado el doctor Carlos Pérez en educación Julio Pérez que es ingeniero bueno tengo un listado de como 70 profesionales que lo vamos a convocar arquitectos ingenieros para hacer ese último aporte de nosotros a la variada al sector la cancha que aspiramos pues que ya tenemos prácticamente listo la esposa de televisión que va a ser de basamento a esto ya los arquitectos están trabajando de la variada y los ingenieros para hacer todo el diseño y comenzar a trabajar y vamos a poner el primer ejemplo porque cada casa del barrio tendrá que poner aunque sea un blog o una varilla y nosotros como profesionales pues también dar nuestro primer aporte para ir al seno de la población y a nivel internacional con los mucanos y la gente del barrio que están fuera del país ya estamos haciendo contacto para que ellos también se integren ahora recientemente llamé a Bolívar o a Alcácer que le hablé de eso y me dijo que de inmediato por comenzar con que le avisáramos y a todos los jóvenes profesionales del sector que están en diferentes puntos del país y del mundo ¿cómo nace la unión de escritores y creadores de la cultura Julio Jalme Julio tú sabes que Julio vivió al lado de la cancha durante muchos años y entonces una tía de Carlos Pérez que se llama Modesta duró 50 años al lado de él y nosotros pues nos quedamos ahí en la cancha y permanentemente íbamos donde Julio a buscar libro pretado a intercambiar ideas inquietudes con él y entonces yo creo que en el caso nuestro en el caso de Carlos Pérez tenemos un compromiso ineludible con la memoria de Julio Jaime Julio porque sin lugar a dudas es el padre de la cultura de nuestro pueblo escribió unos 76 obras inéditas y publicadas el hombre que más se ha preocupado por escardar por buscar por rescatar nuestros valores locales entonces a Julio había que mantenerlo presente porque era también una consulta obligada cuando se vaya cuando se va a hablar o a buscar algo sobre moca por su desvelo por darle a moca una fuente bibliográfica que lo identificara como tal en ese sentido creamos la unión de escritores y creadores de la cultura Julio Jaime Julio y no con el criterio tradicional de juntarse a leer poesía cuento novela no por eso le pusimos y creadores de la cultura porque cultura es todo lo que el hombre hace en ese sentido entonces a Julio lo vamos a mantener vivo pero entendiéndose que cultura es saber cultivar una flor como escribir un poema como escribir la galleta de manteca o los besitos de Martín Cruz o hacer una obra teatral entonces nosotros tenemos ese criterio y no solo en la unión de escritores hay poetas y escritores no hay mercadólogos hay abogados hay doctores porque todo el saber del hombre forma parte de la cultura en ese sentido es nuestro gran interés de mantener viva la imagen y el pensamiento y la entrega de este hombre agregado que fue el doctor Julio Jaime Julio ¿Cuáles actividades ha realizado la unión de cristores y creadores de la cultura Julio Jaime Julio? mira empezamos con un haciendo la historia de Julio Jaime Julio por el DVD con un acto en el 2011 donde pusimos en circulación un documental sobre la vida y obra de Julio Jaime Julio y sobre la dicha que yo tuve de haber entrevistado a Julio Jaime Julio tres días antes de él morir y esas palabras inéditas de él y su concepto sobre la vida sobre él mismo externado a nosotros en una entrevista en el programa vivencias por Radio Ideal pues la insertamos en ese documental sobre la vida de Julio Jaime Julio empezamos así en un acto en el CCI que lleva el nombre de Julio Jaime Julio que está arriba del correo y de ahí pues hemos realizado un conjunto de actividades por ejemplo si hoy la plazoleta de los constitucionalistas o el parque de los constitucionalistas recibe esa belleza ese pendor se debe a una preocupación permanente de parte de la unión de escritores que encontramos eco en el alcalde municipal Roberto Cruz pero que fue hecho por la gestión final al final de la gestión del doctor Rubén Lulo y entonces ya ese parque está totalmente jeremosado bien bello y donde unos 200 mocanos participaron en la contienda de abril de una forma directa o indirecta y ya ustedes ven como está ahí la actividad que hicimos ahora en abril pasado donde estaban los nombres de todos los constitucionalistas mocanos las esfinges de Camaño de Lora Fernández que es un mocano un héroe de la revolución de abril nacido en el Higuarito y también de Fernández Domínguez que fue el mentor principal militar de la revolución de abril y nos fuimos pues al paseo de los locutores a Anselmo Comprez donde hemos querido darle un valor agregado a esto y estamos ahí más o menos pues pintando la historia de Moca con esfinge de nuestra principal figura como Aida Cartagena Portalatín Bruno Rosario Candelier Aurora Tavares Beliar el centro de Don Bosco y el padre Vicente Atilio Winton y Cipriano Bencosme como patrimonio político de nuestro pueblo y también deberíamos una esfinge de Julio Jaime Julia en este paso de los locutores que lo vamos a retomar ahora y ya el alcalde se ha comprometido con nosotros con la unión de escritores de que vamos a remozarlo totalmente y vamos a hacer de este espacio abierto un centro de recreación artística cultural permanente como también es nuestra intención a nivel de la biblioteca municipal y del plan de cultura del ayuntamiento municipal de Moca finalmente cuáles son sus miembros de la unión de escritores Julio Jaime Julia bueno son muy variados desde Isidro Silva que es el decano de todos los periodistas de Moca muy activo y fundador de la unión de escritores aquí de Almonte Juan Elodia Peralta poeta escritora también está Federico García uno de los catedráticos más formidables y mejor formados académicamente que nosotros tenemos y también gran promotor cultural y buen compositor Federico García está José Hernández abogado Salo Morillo tiene nieto de de Gabriel Morillo bueno hay alrededor de unos 40 profesionales en la unión de escritores Pedro Ovalles que es el director educativo de la unión de escritores la pintora Antonia García como también Starlin Pérez Gerardo Mercedel vuelvo y también Geraldino pintor de San Víctor o sea la unión de escritores pues desde su inicio ha contado con el apoyo el actor Tony Tavera también está el promotor cultural Benito Castillo igual que Mariano García pues todos hemos estado reuniéndonos y apoyándonos mutuamente en esto de las actividades culturales y en mantener la presencia de de la imagen de Julio Jaime Julio yo quiero que ya en dos minutos finales pues decirle a los amigos que nos escuchan nos ven que la biblioteca municipal va a dar un giro total desde el aspecto organizativo el funcionamiento los reglamentos las actividades que vamos a realizar ahí vamos a crear algo novedoso tal vez único en toda la región del Cibao y en el país vamos a crear un banco de datos de recursos audiovisuales es decir que tú vas a poder ir a la biblioteca y decir bueno yo necesito un documental sobre tal cosa de moca entonces ahí te lo vamos a entregar en 10 o 5 minutos yo necesito un documental el documental de Algor sobre calentamiento global pues aquí lo tiene necesito un documental sobre la vida y obra de Palo Neruda aquí lo tiene entonces vamos a hacer un trabajo en ese sentido para darle ese valor agregado a la biblioteca porque ahora los recursos audiovisuales pues son más efectivos en la enseñanza que usted ponerse a leer un libro entonces si por ejemplo usted toma el documental de la iglesia sagrada corazón de Jesús que nosotros hicimos y toma cualquier libro a lo mejor te dura 3 meses o 2 meses leyendo el libro y en el documental en 15 minutos usted se informa de todo lo que es y la importancia que tiene la iglesia sagrada corazón de Jesús con imágenes movimiento música entonces ese aporte lo vamos a hacer y ya estamos trabajando fuertemente en eso en la biblioteca municipal al conjunto de un conjunto de actividades por ejemplo ahora el día el día 12 de julio que Pablo Neruda cumbre año estamos ya invitando a todos los creadores a todos los poetas a los escritores para que veamos tres documentales preciosos que nos envió la embajada de Chile sobre Pablo Neruda una cosa algo muy bello y vamos a realizar una foto de él en la biblioteca municipal y a partir ya de la semana que viene vamos a hacer el primer concurso Gabriel Morillo y Julio Jaime con el título este año de la historia del barrio o sea vamos a escribir la historia de cada uno de los barrios de nosotros de aquí de Moacac que son más de 40 alrededor de 50 barrios entonces a través de la junta de vecinos los clubes y de las operaciones organizadas en cada barrio vamos a hacer que ellos hagan un documental de 10 a 15 minutos y también entreguen por escrito con más de 30 fotos la realidad del barrio la historia del barrio vamos a construir la historia del barrio para que podamos entonces hacer el fin el fin de semana barrial donde cada barrio pues pueda realizar actividades culturales artísticas recreativas vamos a lograr que hay una premiación de 50 mil 25 mil y 10 mil pesos para los tres primeros lugares los tres mejores trabajos que se realicen pero entonces ya vamos a tener el material para hacer un libro sobre la historia de nuestro barrio y ahí en la biblioteca también vamos a tener esa documentación y esos DVD sobre la historia particular de cada uno de nuestros barrios con estas dos actividades iniciamos lo que es la nueva gestión de la biblioteca municipal Gabriel Morín muchísimas gracias holando un placer para nosotros tenerte aquí lo que es la sección del taller literario 3 le llama será hasta la próxima semana dios mediante donde vamos a tener un invitado la próxima semana bye bye estás viendo butaca 3 un invitado ti no l de la paquess tam se están explicó la espera 85